Richie in the house a mi hermanita Richie ese es uno ese es uno de los de los tipos que nos como quien dice nos inyectó vitamina también me entiendes de eso seguimos hablando ya mismo el festival de Hipoporico este domingo en el parque Villarán en Canómana lo quisimos hacer en un parque al aire libre hay unos gasevitos que está en la misma carretera número 3 antes de los aules y del molde de super fácil de llegar pues lo que queremos llevar a cabo con el festival es concientizar, educar a través de la cultura Hipop y sus elementos va a ver Open Mic va a ver MC rapeando como ver líricos Nolo 835 Docs vamos a tener por primera vez oye ahí va a estar Nolo va a estar quien y quien más el lírico Docs que un chamaco me escribió por por Instagram yo quiero llévate las pistas y zumba que le vamos a dar a la gente para que suelte sus dos tres temas y va a ser la primera vez que va a cantar Showman Showman tú lo tienes que cuando tú lo veas tú decís no le voy a quitar no le voy a quitar la marca así que tú el que quiera rapear que se lleve su 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 pita su pita va a estar va a estar DJ Danny que producto de la escuela de Time Machine Squad por primera vez pues lo vamos a poner con sus platos su misel va a tocar entonces pues siempre va Adam que va a Flowmaker Ludemo que van a estar dando pues también clases a los nenes y es un evento para darle break a que la nueva generación pues tenga su su espacio para zumbar zumbar su arte voy a tener exacto tenga su para mostrar su arte y y quién sabe bro porque después de ahí continúa exacto para que rompe hielo voy a tener al gran maestro Flavor Juan haciendo un mural y va a estar dando clases también a los nenes tenemos ya las brochitas las temperas un montón de cosas que vamos a hacer con ellos tengo también a mi hermanito este Black Rhythm que va a estar dando un taller de beatbox que eso va a estar súper duro también que es parte de lo que es la cultura Rhythm voy a tener a multifacético con K2 que van a estar en el área de lo que es breaking y entonces y entonces voy a comprometer aquí a Unity que él él ha ido y al cito para que den unos talleres también de cómo escribir las líricas las rimas todo eso así que es un día un día para pasarla bien un día familiar y de la familia del hip hop brother ok de verdad óyeme y va a estar DJ Adam ahí que todo el mundo tú sabes cuando Adam toca los platos hay que escucharlo y ya que lo mencionamos yo quiero aclarar algo aquí en el pasado episodio con los muchachos de 100% hip hop se dijo una información que luego me entero que es incorrecta me entero que es incorrecta porque se comunica Yarsi con Kuki y ellos la conversación que tuvieron sale a relucir que la información que di aquí era incorrecta es que él estaba leyendo del chat y hubo Arembos si no me equivoco fue el que dijo que Adam era hijo de Kuki y es al revés Kuki es hijo de Adam porque ya Kuki dijo que Adam fue quien le enseñó a ampliar si no me equivoco esa es la información que tengo la corrijo porque básicamente cuando van a escuchar aquel episodio pues van a tener una información incorrecta y eso es lo que nosotros no queremos queremos siempre hablar con la verdad ok eso es importante está bien continuamos oye y lo que Adam y Kuki son unos son unos duros unos productores súper súper durísimos Adam la información que tengo es que Adam viene es de la vieja escuela y no solamente le enseña Kuki sino hay otros que son parte de esa esos discípulos de DJ Adam ok otro discípulo de DJ Adam es Echo mira para allá mira wow y eso sí que yo te lo puedo decir porque a Echo lo llevé yo donde entiendes o sea que hay una historia bueno esa historia yo espero que Adam saque de su tiempo y en algún momento se siente conmigo y hablemos de todo eso brother se puede se puede según te sientas tú brother y comenzamos a hablar de gente que tú y yo no pensábamos que íbamos a estar mencionando aquí ok imagínate o sea que hay una historia y que es que ustedes están desde el principio brother sé que hay historia para hablar y mencionar gente que queden documentados dentro de de lo que estamos haciendo ¿a qué hora comienza el evento? el evento es desde el mediodía ya a que te dé break vas a la iglesia y mira llegaste allí vamos a tener el barbecue va a estar Ladylandia si no saben que es Ladylandia es Lady Step con su ice cream roll su este pocón algodón piragua va a haber artesanía y lo mejor de todo que es la entrada libre de costo hasta que está buscando el sitio porque cuando tú entras entras por un puentecito de hierro así bien chiquitito y entonces ahí es que llegas al sitio llenas chiquitas todo eso porque estén cómodos ¿desde cuándo tú estás celebrando este festival del hip hop boricua? el festival yo lo estoy celebrando también desde como el del 2002 por ahí que hemos estado haciéndolo que rayos wow pero él usted ha tenido una carga en sus hombros de verdad pesada pesada pero has podido con eso y con mucho más no quiero pasar por alto felicitar a Lady Este por el éxito que está teniendo con Ladylandia ok yo he visto las publicaciones de verdad que la felicito y que siga hacia adelante ok tengo que volver a aplaudir de verdad que sí mucho éxito mucho éxito muchas bendiciones ser la jefa ser la jefa ser la jefa portate bien oíeme y entonces ese día vamos a estar allí no hay otra vez nos vamos a dar el cita allí porque queremos escuchar a Nolo yo quiero escuchar a Verlírico queremos escuchar a a Dox que también va a estar allí y todo el que bueno yo sé que Unity cuando llegue él también quiere agarrar el micrófono y soltar eso eso no hay duda de eso sí eso siempre pasa oye quiero felicitar a Unity por lo que está haciendo con lo de Bomba para el caso que eso es otra cosa de eso es otro flavor así que mucho éxito y déjame decirte oye tengo aquí brother espérate perdóname perdona que me vaya del tema está DJ Loco y a rayos en la casa si Johnny Rivera Jay Samar estoy por encima ok Nelson Omar por encima Flavor wow Julio y hay un corillo brother esto está encendido encendido ok aquí escuela mano y el de Instagram ni se diga es a rayos Rich in the House está este Rick Juan y a rayos saludos a todos muchachos de todo corazón respeto respeto a todos sí óyeme eh mano yo te deseo mucho éxito pero no te vas a ir ahora porque hay que seguir hablando un poco de lo que es esa historia completa de 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 Ray J no solamente como productor como b-boys y como rapero porque tú has incursionado que yo conozca en esos tres elementos perdón en esas tres facetas ok productor b-boy y rapero y MC ok pero entonces alguna vez probaste ser DJ y probaste graffiti no ahí sí que es malísimo es cracheo es cracheo y y le echabé las agujas a oye me quiere yo pensé ustedes le hicieron a a nuestro colega que en paz descanse esquí que en paz